black tienda 217 online el corazón del ator edgar alan poe publicado en 1871 edición eduardo perié sevilla traductor manuel cano y cueto creedme yo soy muy nervioso espantosamente nervioso siempre lo he sido más porque os empeñáis en que estoy loco la enfermedad ha dado mayor perspicacia a mis sentidos no los ha destruido ni embotado entre todos se distingue sin embargo el oído como superior en firmeza yo he oído todas las cosas del cielo y de la tierra y no pocas del infierno como pues he de estar loco atención y contemplad con cuanta calma y cordura puedo contaros toda mi historia no es posible explicar cómo me pasó por las mientes la idea por primera vez pero ya que me pasó no cesó de perseguirme noche y día verdaderamente no había en ella objeto ni pasión de mi parte yo quería al pobre viejo él no me había hecho mal ninguno jamás me había insultado yo no codiciaba su oro a sí esto es uno de sus ojos parecía de buitre era un ojo azul apagado y con una catarata cada vez que aquel ojo se fijaba en mí la sangre se me helaba así fue que lentamente y por grados se me puso en la cabeza matar a aquel viejo para de este modo librarse de aquel ojo para siempre he aquí pues la dificultad me creéis loco pues bien los locos no saben nada de nada pero si me hubierais visto si hubierais visto con qué sagacidad me conduje con qué precaución con qué previsión y disimulo acometí mi empresa nunca estuve tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato y cada noche hacia la medianoche descorrió el pestillo de su puerta y abría o tan suavemente y cuando había entreabierto lo suficiente para que cupiese mi cabeza introducía una linterna sorda bien cerrada sin dejar que asomase un solo rayo de luz después metía la cabeza como os hubierais reído de ver cuán diestramente metía la cabeza movía la lentamente muy lentamente para no turbar el sueño del viejo una hora empleaba cuando menos en introducir la cabeza por la abertura hasta ver al viejo acostado en su cama un noco habría sido por ventura tan prudente y cuando había metido toda la cabeza habría ya la linterna con precaución o con qué precaución con qué precaución porque rechinaba el gosne habría lo preciso no más para que un rayo imperceptible de luz cayese sobre el ojo de buitre repetí la operación durante siete interminables noches a medianoche exactamente pero como siempre encontrase el ojo cerrado no pude realizar mi propósito porque no era el viejo mi eterna pesadilla sino su maldito ojo cada mañana apenas amanecía entraba yo resueltamente en su cuarto y le hablaba con desparpajo llamándole cordialmente por su nombre e informándome de cómo había pasado la noche muy listo había de ser el viejo para sospechar que cada noche a medianoche le espiaba yo durante su sueño la octava noche redoblé las precauciones para abrir la puerta el horario de un reloj se mueve con más velocidad que en aquel momento se movía mi mano hasta aquella noche no había yo meditado todo el alcance de mis facultades y de mi sagacidad apenas podía contener la sensación que me causaba el triunfo pensar que yo estaba allí abriendo poco a poco la puerta y que él no soñaba siquiera ni mis intentos esta idea me arrancó una ligera sonrisa que el hoyo sin duda porque se revolvió súbitamente en la cama como si despertase creeréis quizá que me retiré pues no la habitación estaba tan negra como la pez según que eran espesas las tinieblas porque las ventanas estaban cuidadosamente cerradas por miedo a los ladrones así pues en la inteligencia de que él no podría ver la abertura de la puerta continué abriéndola más y más ya había metido la cabeza y principiaba a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de hoja de lata y el viejo se incorporó en la cama gritando quien anda ahí quedó me absolutamente inmóvil y sin decir una palabra durante una hora entera no moví ni un músculo y en todo este tiempo no oí que se volviera a acostar permanecía incorporado y alerta lo mismo que yo había hecho noches enteras escuchando las arañas en la pared más aquí que oí un débil gemido y conocí que era producido por un terror mortal no era un gemido de dolor o de disgusto o no era el ruido sordo y ahogado de un alma sobrecogida de espanto yo conocía bien este ruido bastantes noches a medianoche en punto mientras que el mundo entero dormía se había escapado de mi propio seno aumentando con su terrible eco los terrores que me asaltaban digo pues que conocía bien aquel ruido yo sabía lo que el viejo estaba pasando y tenía piedad de él aunque mi corazón estaba alegre sabía que estaba despierto desde que al oír el primer ruido se había aumentado por momentos había querido convencerse de que su terror no tenía causa pero no había podido había se dicho a sí mismo esto no es más que el viento que suena en la chimenea o un ratón que corre por el entarimado si había querido recobrar el valor con semejantes hipótesis pero en vano en vano porque la muerte que se acercaba había pasado por delante de él envolviendo con su sombra negra a su víctima la influencia de aquella sombra fúnebre era la que le hacía adivinar aunque nada había visto ni oído la presencia de mi cabeza en su habitación después de esperar largo tiempo y con gran paciencia sin oír que volviera a acostarse me resolvía entreabrir un poco la linterna pero tampoco tampoco que no podía ser menos abríla pues tan suavemente tan suavemente que fuera imposible imaginarlo hasta que al fin un rayo de luz pálido como un hilo de araña penetró por la abertura y fue a dar en el ojo de buitre estaba abierto abierto del todo y yo a peñas le miré me encendí en cólera le vi clara y distintamente todo entero de un azul empañado y cubierto de una tela horrible que me heló hasta la médula de los huesos pero no pude ver ni la cara ni el cuerpo del viejo porque había dirigido el rayo como por instinto precisamente al sitio maldito ahora bien no os dije que lo que tomáis por locura no es más que un refinamiento de los sentidos pues bien y aquí que oí un ruido sordo apagado y frecuente semejante al que haría un reloj envuelto en algodón y lo reconocí perfectamente era el latido del corazón viejo con él creció mi furor como el coraje del soldado se exaspera con el redoble de los tambores contúveme sin embargo y permanecí inmóvil y respirando apenas empleé mi esfuerzo en sostener fija la linterna y el rayo de luz en derechura del ojo al mismo tiempo el latir infernal del corazón era cada vez más fuerte y más precipitado y sobre todo más alto el terror del viejo debía ser extremo estos latidos dije yo entre mí son cada minuto más fuertes me comprendéis bien ya os he dicho que soy nervioso por lo tanto aquel ruido tan extraño en medio de la noche y del medroso silencio que reinaba en aquella vieja casa me causaba un temor irresistible aún pude sin embargo contenerme durante algunos minutos pero los batidos iban siendo aún más fuertes yo creía que el corazón iba a reventar y aquí que una nueva angustia se apoderó de mí aquel ruido podía ser oído por algún vecino la hora del viejo había sonado di un alarido abrí bruscamente la linterna y me precipité en la habitación el viejo no dio un grito ni un solo grito en un momento le arrojé sobre el entarimado y cargué sobre el todo el peso aplastador de la cama entonces sonreí de satisfacción al ver tan adelantada mi obra durante algunos minutos latió todavía el corazón con un sonido ahogado pero esto ya no me atormentó como antes porque el ruido no podía ser escuchado a través del muro al fin el ruido cesó el viejo había ya muerto levanté la cama y examinó el cuerpo estaba rígido o inerte pusele la mano sobre el corazón y la mantuve así durante muchos minutos ninguna pulsación estaba rígido e inerte el ojo maldito no podía atormentarme más si persistís en creerme loco vuestra creencia se desvanecerá cuando os diga los ingeniosos medios que empleé para ocultar el cadáver la noche avanzaba y yo trabajaba velozmente pero en silencio primeramente corté la cabeza después los brazos y por último las piernas luego arranqué tres tablas del entarimado y coloqué debajo aquellos restos volviendo a colocar las tablas tan hábil y diestramente que ningún ojo humano ni aún el suyo hubiera podido descubrir algún indicio sospechoso no había nada que dudar ni una mancha ni un rastro de sangre yo había tenido gran precaución y había puesto una cubeta para que recibiera toda la sangre a cuando hube concluido estos trabajos eran las cuatro pero estaba tan oscuro como a medianoche daba el reloj la hora cuando llamaron a la puerta de la calle bajé a abrir con el corazón sereno porque que tenía yo que temer entraron tres hombres que se me dieron a conocer como agentes de policía un vecino había oído un grito durante la noche y sospechando alguna desgracia había dado aviso a la oficina de policía en vista de lo cual habían sido enviados aquellos señores para reconocer el sitio de donde había salido el grito yo me sonreí porque que tenía que temer saludé a los agentes y les dije que el grito lo había dado yo en sueños el viejo añadí está de viaje llevé a mis visitadores por toda la casa y les invité a que registrasen bien por último los conduje a su habitación y les enseñé sus tesoros en perfecto orden y seguridad en el entusiasmo de mi confianza llevé sillas a la habitación y supliqué a los agentes que descansaran mientras que yo con la loca audacia de un completo triunfo coloqué mi silla sobre el sitio mismo en que estaba escondido el cuerpo de la víctima los agentes estaban satisfechos mi tranquilidad había disipado toda sospecha yo me encontraba completamente sereno sentar once pues y hablaron familiarmente alternando yo con igual familiaridad pero al cabo de un corto rato conocí que me ponía pálido y principía a desear que se fueran sentía mal en la cabeza y me parecía que me zumbaban los oídos pero los agentes permanecían sentados y hablando el zumbido principió a ser más perceptible y poco después más perceptible y claro aún yo animé entonces la conversación y hablé cuanto pude para desembarazarme de aquella sensación tan tenaz más el ruido continuó hasta ser tan claro y determinado que conocí que no estaba en mis oídos sin duda debí ponerme entonces muy pálido pero seguí hablando con más rapidez alzando la voz el ruido seguía sin embargo en aumento y que podía yo hacer era un ruido sordo apagado frecuente semejante al que haría un reloj envuelto en algodón yo respiraba trabajosamente los agentes no oían nada todavía aceleró aún más la conversación y hablé con mayor vehemencia pero el ruido crecía sin cesar levantóme y disputó sobre futilezas en alta voz y con una gesticulación violenta pero el ruido crecía crecía cada vez más porque no querían irse yo me di el entarimado a grandes y ruidosos pasos como exasperado por las observaciones que los agentes me hacían pero el ruido crecía crecía por grados oh dios qué podía yo hacer rabié paté y juré arrastré mi silla y la hice resonar sobre el entarimado pero el ruido no dominaba todo y crecía indefinidamente más fuerte más fuerte siempre más fuerte y los hombres continuaban hablando y bromeando y sonriendo era posible que no oyeran dios todopoderoso no no ellos oían sabían se burlaban de mi espanto lo creí entonces y todavía lo creo cualquier cosa hubiera sido más tolerable que esta burla yo no podía soportar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas y entre tanto el ruido lo oís escuchar más alto más alto siempre más alto siempre más alto miserables grité no disimuléis más tiempo yo lo confieso arrancad esas tablas ahí está ahí está ese es el latido de su horrible corazón suscríbete y activa la campanita y sigue disfrutando de nuestro contenido no olvides visitar nuestro sitio web de cursos online en la descripción del vídeo encontrarás el enlace en las descripción del vídeo encontrarás el video